Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito más un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. Taki-taki, en la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki y no le bajes. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. I said we should have a date wear, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no plans, this bitch is as broke still. I be talking cash shit while I'm popping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh-oh. It's just like a... Careful when you come through my way. My body already know how to play. But work it, keep it tight everyday in the eye. I know you need a taste. Now ooh, you're falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. I keep moving till the sun come up. I get high in the party. It's a fiesta, blow out your candles. And have a siesta. We can try, but don't know what to stop me. What my talkie-taki wants. Yeah, my talkie-taki, girl, come on. Dáilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba. Whoa-oh-oh-oh-oh. Higher music, higher flows. Taki-taki, taki-taki. Hey. Hey. Day-taki, taki-taki, taki-taki think guee. Abay. Desconocidos. Hey. Geton sickness. Yeah, yeah, yeah. 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 Si, si. Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pasa Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Si nos bailamos lentigo No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ahí vamos a pasar un buen rato Y si quiere, después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Mano en tu riso Julián Turizo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que en mí estoy Y subiste una pa' mi Y yo que me iba a dormir Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby